La adoré La llevé ante Dios con fe y amor Blanco fue, la llevé como Dios manda ante el altar Prometió que me amaría hasta morir, pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino Y aunque le llame en la otra, está unida a mi destino Aunque no vistió de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama sin curar ante un altar Ella sufre mis quebrantos, comparte mis alegrías Y aunque le llame en la otra, no me importa, solo es mía Aunque no vistió de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama sin curar ante un altar La adoré Como a Virgen, como a Dios, a la adoré A la iglesia de mi brazo la llevé Ante Dios con fe y amor Blanco fue La llevé como Dios manda ante el altar Prometió que me amaría hasta morir, pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino Y aunque le llaman la otra, está unida a mi destino Aunque no vistió de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama sin curar ante un altar Ella sufre mis quebrantos, comparte mis alegrías Y aunque le llaman la otra, no me importa, solo es mía Aunque no vistió de blanco, ni le sonaron campanas Ella me ama sin curar ante un altar Ella me ama sin curar ante un altar No, 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 no Gracias por ver el video.